Hola, muy buenas tardes. Aquí estamos en su programa Sangre Mexicana. Hoy tenemos el gusto de entrevistar a un cantautor de Guanajuato, al maestro Rogelio Gómez. Espero que todos estén muy bien. Ya recibí muchos mensajitos en todas partes del mundo, especialmente Perú, Chiapas, Baja California. Y gracias por estarnos viendo. Dele like a Sangre Mexicana. Estamos aquí transmitiendo desde el estudio de IndyMix. Muy buenas tardes. Vamos a dar un aplauso al señor Rogelio Gómez. Pase de maestro. ¿Siéntese usted? Gracias. ¿Cómo ha estado? Pues bien. Aquí dando la vuelta con ustedes para dar a conocer algo del material que tenemos. Maestro Rogelio, usted ya tiene mucho tiempo en el medio. Sí, desde muy niño comencé a dar mis primeros pasos. Primero en un coro de una iglesia. ¿Qué comenzamos los primeros pasos? A cantar. Después se ofreció la oportunidad que gracias a mi hermano que hizo una empresa de discos, compañía así. Y grabamos en 1977 el primer disco que era un extender play. Con un homenaje a Aguascalientes y algunas canciones que vienen en ese disco. Usted empezó a los 10 años de edad. ¿De los 10 años de edad a cantar o a componer? A componer fue después. A los 10 años a cantar, pero a los 22 años compuse la primera canción que se llamó Me voy para no volver. Es una canción romántica, tipo ranchero de la época, de como se acostumbraba a lo que cantaba el señor Jorge Negrete. El maestro Jorge Negrete. ¿Algún de este artista que le ha interpretado sus canciones o solamente es para el uso exclusivo de él? Están algunas en la Sociedad de Autores y Compositores, pero no ha habido algún artista que ya se haya interesado por alguna de ellas. Simplemente las he cantado yo. Algunas que no todas las tengo, no todas las he grabado todavía. ¿Cuántas composiciones tiene usted? Es una cantidad de unas 25 canciones. Realmente no es mucho para otros compositores buenos. Que llevan hasta veces 100, hasta 2. Mi hermano que tiene como 600, ¿no? Como 600. Sí, eso. ¿Y usted el género que más se inclina, que es ranchero, vernáculo, avalada? Es la canción que me inclino mucho desde el inicio siempre fue la canción vernácula, lo que es la canción ranchera, el corrido mexicano. Y posteriormente por la misma necesidad, el deseo de cantar algunas interpretaciones, también la canción avalada. Que fui cantante de, el grupo se llamó Unión 82, fui el cantante solista, de ellos el cantante, la balada principalmente yo la cantaba y el grupo era tropical. Pero la balada tipo Ángeles Negros, José José, todo eso, lo cantaba yo. ¿Usted ha intercalado con varios artistas del medio, por ejemplo con el maestro Humberto Cabriotto? Cuando el maestro Chamín Correa me pidió alguna vez que grabara yo en Orfeón, me escuchó cantar que yo tenía el estilo del maestro Jorge Negrete, en una de esas entrevistas que tuvimos en la sociedad como compositores, me vio, era director artístico de Orfeón, y me dijo que quería que yo doblara algunos números, y me citó para doblar en Orfeón algunos números, que no se llevaron después a la continuación, porque de ese momento él salió, se fue de la empresa grabadora, y ya no se siguió con el programa que estaba, no le dieron seguimiento. Seguimiento. ¿Con algunos otros artistas que usted ha intercalado, maestro? Pues algunos, el maestro de Jalapa, Veracruz, Claudio Estrada, que nos invitaron alguna vez a la Escuela de Maestros en Jalapa, Veracruz, con el maestro también Ferusquilla, el maestro Juan Sebastián Garrido, y cantamos esa vez con ellos, estuvimos por allá también. En otras entrevistas que yo también fui a participar con otros artistas, como fue Chaito Valdez en Chihuahua, en aquellos años, estoy hablando del año de 1975. ¿Usted estuvo en caravanas musicales también? Sí, algunas caravanas musicales. Ay, qué padre. Principalmente mi hermano fue el que me impulsó en esto, porque era todos los contactos que él tenía, y se movía muy bien mi hermano, y yo participaba, siguiéndolo a él, pero cantaba yo ahí con ellos también. Aquí en mi mano tengo su nuevo disco, que es de Rogelio, Rogelio Gomas, a mi manera. Me gustaría que me interpretara a un tema de su nuevo disco. Ah, claro, con mucho gusto. ¿Cuál sería maestro? Por ejemplo, sería A Mi Manera, que es una canción buena, otra canción muy bonita que de antaño la tengo. Pues vamos a escuchar A Mi Manera, y ahorita seguimos platicando de las caravanas musicales. Claro que sí. El final se acerca ya, lo esperaré serenamente. Ya ves, yo he sido así, te lo diré sinceramente. Vivir la inmensidad, sin conocer jamás fronteras, jugué sin descansar a mi manera. Jamás, viví una voz, que para mí, fuera importante. Ya ves, yo he sido así, te lo diré sinceramente. Si bien, todo eso fue a mi manera. Tal vez lloré, o tal vez reí, tal vez gané, o tal vez perdí. Ahora sé que fui feliz, que si lloré, también lo haré. Puedo seguir, hasta el final, a mi manera. Quizás, quizás, también dudé, cuando yo más me divertía. Quizás, quizás, yo desprecié, aquello que yo no comprendía. Hoy sé, hoy sé, que firme fui, y que afronté, ser como era. Si bien, todo esto fue a mi manera. Conocerás, porque sabrás, de un hombre al fin, conocerás, por su vivir. No hay por qué hablar, ni qué decir, ni recordar, ni qué fingir. Puedo seguir, puedo seguir, hasta el final, a mi manera. Si bien, todo eso fue a mi manera. ¿Qué les pareció ese tema a mi manera? Interpretado por Rogelio Gómez, desde Guanajuato. ¿Vienes desde Guanajuato a vernos? No, nací allá, pero me realicé prácticamente toda mi infancia para acá, ya después comencé a, todo mi trabajo aquí, estuvo mi carrera profesional y todo lo que es, soy licenciado en Ciencias Políticas, regresando a la universidad. Ah, te gusta la grilla. Sí, me dediqué, soy jubilado, actualmente jubilado. En el 86 me jubilé, trabajando en el gobierno de la Ciudad de México, pero en tercer lapso he intercalado un poco lo que es la carrera artística con mi profesión, que es ejercer en el sector público. Pues tenemos muchos mensajitos, nos mandan mensajes desde Tuscla Gutiérrez, le gustó mucho, y tiene interpretación a mi manera. De Veracruz, ahora sí, de donde eres, de Guanajuato, de Acapulco, Guerrero, Toluca, Pachuca. Muchísimas gracias a todos los que nos mandan sus mensajitos aquí en Sangre Mexicana, y pues me gustaría que nos interpretaras otra canción. Ah, claro, con mucho gusto. Y seguimos platicando que, aparte de que estás radicando aquí, estabas ahorita trabajando en un salón cantando. Estuve trabajando en la Corporación Mexicana de Restaurantes, de lo que es Fonda Santa Clara, que nos retiramos hace algún tiempo, en lo que fue la zona aquí en Polanco, y en San Jerónimo. Ahí formé un grupo como trío, que se llamó el Trío Alma de México, integrado por mi trío, y después como solista he estado ya trabajando algunos eventos, que estoy en ciertas delegaciones cantando. Estás en diferentes delegaciones. Pues me gustaría escuchar el tema que nos vas a interpretar. ¿Cómo se llama? Esa canción que sigue es una canción, es muy éxito el señor José Feliciano, y pues ahí la tenemos, a ver si les agrada. Pues vamos a ver en la canción, se llama... ¿Qué será? En voz de Rogelio Gómez. Vamos a verlo. Pueblo mío, que estás en la colina, vendido como un viejo que se mueve, la fe del abandono, son tu triste compañía. Pueblo mío, te dejo sin alegría. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Si sé mucho, no sé nada, ya mañana se verá. Y será, será lo que será. Amor mío, me llevo tu sonrisa, que fuera fuente de mi amor primero. Amor te lo prometo, como y cuando no lo sé, pues sólo sé, tan sólo que regresaré. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Si sé mucho, no sé nada, ya mañana se quedará. y será, será lo que será, que será, que será, que será, que será de mi vida, que será, por las noches mi guitarra dulcemente sonará, y una niña de mi pueblo soñará, que será, que será, que será, que será de mi vida, que será, si sé mucho, no sé nada, ya mañana se verá, y será, será lo que será, que será, que será, que será, que será, que será de mi vida, que será, que será, por las noches mi guitarra dulcemente sonará. Qué padre interpretación que, sí, efectivamente era del maestro Feliciano. ¿Y ahorita en dónde estás presentándote? Pues algunos contratos particulares de todos mis clientes, cuando trabajé en trío, a veces me dicen, preséntate como solista, lo estoy haciendo, y en otras partes, lo que es, dedicarme a la composición también. ¿Y promoviendo estos temas? Promoviendo mis temas. Como cantautor. Sí, en la sociedad de autores y compositores estamos también, pues visitando a, a salgarnos a muchos compositores, que somos socios de él. Pues amigos compositores, aquí está un espacio abierto para ustedes, que quieran venir a presentar sus canciones, aquí el maestro Rogelio Gómez, es uno de ellos que, pues yo, el primer paso, y está aquí con nosotros en Sangre Mexicana. ¿Y en dónde te podemos localizar? Ah, pues, bueno, ahí en el disco viene lo que es, la, los teléfonos. Voy a sacar, porque a veces no me acuerdo de mí mismo, de mis, tenemos que me los cambian a veces. Y está, por ejemplo, 55, 44, 15, 54. Ese es el de, oficina. De casa, oficina, oficina, y el 55, 19, 55, 61, 07, celular. Celular. Y el 55, 68, 81, 92, 14, también. Y estás también en Facebook como Gonz... Sí, Rogelio Gómez Calzada, en Facebook. Pues amigos, denle mucho like, ahorita que el video primeramente Dios está el día de mañana, para que ustedes le puedan dar, para que vean ustedes Sangre Mexicana, transmitiendo aquí desde el estudio de IndyMex. Pues me dio muchísimo gusto que estuvieras con nosotros, y vamos a ver el siguiente tema que nos vas a interpretar, para podernos despedir. Amigos, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. ¿Cuál es el tema? Este se llama Cuando yo quería ser grande. Una canción dedicada a los grandes jefes de nosotros, a nuestros padres. Una canción que siento que es muy bonita. Pues interpretada por Rogelio Gómez. Adelante, maestro. Se van perdiendo en el tiempo mis años, Se van quedando muy lejos. Ya no me lleva la mano mi padre, solamente sus consejos. Viven en mi los recuerdos de niño, cuando una estrella deseaba. Como recuerdo a mi madre, que con ellos sonreía, mientras mi madre miraba. Años que vienen despacio, primero, con querénditura avanzar. Como quería ser grande de mí, para no quedarme en casa. Quiero acompañar a mi padre muy lejos, tal vez hasta el fin del mundo. Y ya no quiero que pasen los años, porque mi padre ya está viejo. Se me han cubierto de arrugas sus manos, y de nieve sus cabellos. Oh Señor, desde el tiempo te pido, porque tú puedes hacerlo. Porque yo en verdad no entiendo, Dios mío, como seros para el vuelo. Cuando se cansen tus pasos, yo quiero ser quien los cuide. Mientras tanto dan el brazo, y vamos a ver que vas a decirme. ¡Bravo, bravo! ¡Qué bonita interpretación! Gracias, muy amable. La bonita canción, de verdad, dedicada al gran hombre. Pues fue un gusto tenerte aquí en el estudio de Indymex. Recuerden amigos, llamen ustedes al 553706-9372. El estudio está disponible para ustedes. Aquí pueden hacer sus programas, aquí pueden venir a hacer una tarde bohemia con nosotros también. Y no se olvide que Sangre Mexicana está aquí, es parte de Indymex. Y le damos las gracias a Vicente Holguín, por estar transmitiendo directamente de aquí, de la cabina del estudio de Indymex, o Disco Estonofil. Estamos para servirles, que tengan muy buenas tardes. Y saludos a todos, y gracias a todas las partes del mundo que nos mandan sus mensajitos. Un abrazo, los queremos mucho.